Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tengo un mosqueo de esos de... Tengo que grabarlo en vídeo. Tengo que exorcizar toda la mierda que tengo dentro. Porque es que esto ha llegado a un punto donde ya yo digo, o lo suelto en plan como si explotara una bomba de mierda o me lo trago y me sale un tumor y me muero. Hace unos meses vengo cogiendo lo que se llama comúnmente unos kilos de más. Bien, hasta aquí todo normal. Todos tendemos a engordar o adelgazar. El problema viene a que la gente tiene un afán, unas necesidades imperiosas de decirte que has cogido peso. Y da igual el lugar, el momento, la circunstancia. Ya puedes estar operándote a corazón abierto que vayan a decir, chico, la barriguita. Les pongo en situación. Hace un par de semanas falleció una de las personas más importantes en mi vida que fue mi tía. Y, bueno, en el velatorio yo, obviamente, no me encontraba, bueno, con muchos ánimos que se diga, obviamente, por la situación. Bueno, pues de repente viene un hombre que no vamos a decir ni quién es ni nada porque, para que luego no se sientan ofendidos. Y hacía como 10 años, puede ser, que no me veía y me ve a lo lejos y se queda así, o sea, como si yo tuviera el puto pasusu en toda la puta cara. Y viene y se me queda mirando y me acerco para saludar y dice, joder, qué gordo. ¿No hay gimnasio en tu pueblo? Chico, yo me quedo pensando. Llevas 10 putos años sin verme. Estamos en un puto velatorio. Estamos velando a una de las personas que más me importan en la vida. ¿A qué cojones vienes a hablarme ahora de si he cogido peso o no he cogido? Es que no me lo explico de verdad. Este tipo de situaciones me pasan todos los días desde hace unos meses hasta aquí. Y ha llegado un punto en el que yo, pues, contesto mal. Porque es que lo quieras o no, ya llega un momento en el que tú dices, mira, a tomar por culo la diplomacia. Porque es diplomático decirle a la gente qué gordo, qué flaco, qué alto, qué bajo, qué gay, qué tero. No, ¿verdad? No es ético ir por ahí etiquetando a la gente. Ay, qué gordo está. ¿Por qué cojones tiene la puta manía la gente de que cuando te ven te tienen que decir si estás más gordo o más flaco? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser, coño, me alegro de verte que has hecho de tu vida a estos 10 años? No sabes ni siquiera si me estoy muriendo. No, pero oye, mira acá. Y a mí me hace gracia porque estos tipos de comentarios nada más que cargan situaciones incómodas. Yo me acuerdo a mi tía, no la que falleció, otra tía, porque de días tengo para dar y regalar. Que, por cierto, este vídeo se lo dedico a mi tía Rosy que me ha pedido que la salude. Yo iba con mi tía, otra tía, que no vamos a decir quién es porque esto es de vergüenza ajena. Y va una compañera del trabajo o una ex compañera del trabajo más bien y le dice, ¡Ay, qué guapa está! Maricarmen, no me acuerdo el nombre. ¡Ay! Y esperando un niño, supongo. Y le contesta a ella, ¡No, estoy gordita! ¡Toma! ¿Por qué cojones tienes que decirle a la gente si está gorda o está flaca? Pues te has llevado la contestación, vamos, te has llevado el momento que te merecía. Y así un montón de cosas, un montón de historias. Y no siempre la he vivido desde la parte donde humillan a otra persona por el peso. ¡No! A mí también. Si mi hermano está viendo este vídeo, podrá confirmar la historia. Tal cual la voy a contar, tal cual la ha pasado. Pues nada, mi abuela vive en un quinto y lógicamente, este cuerpo no se ha formado a base de subir escaleras. Se ha formado a base de subir en ascensores. Y este señor que está aquí sube con su hermano en el ascensor y cuando llegamos al quinto y se abren las puertas, hay una señora que era amiga de mi abuela, muy desagradable, la muy cabrona, ahora que lo pienso. Y lo primero que la señora hace así, hace un amago de mirar para enfrente como que ya se dio cuenta de que habían abierto las puertas del ascensor, lo de puta seguro que iba por ella, y nos ve de frente y hace, ¡Ay, Alejandro! ¡Qué gordo! Claro, la señora vio mi cara como en plan... Y mi hermano, bueno, mi hermano se tuvo que reír, obviamente, porque dice, esa neurona que tiene la señora le está fallando, se le ha bloqueado el chakra a la señora, le dije a la señora, sí, es que tengo un problema de tiroides, usa el cerebro, no deje explicaciones, dile, y usted cada vez está más vieja, qué suerte que le quedarán como mucho uno o dos años de vida, pero no, hay que ser diplomático, porque claro, tú si eres gordo tienes que aguantar que te amen gordo, y cuando adelgaces aguantar los comentarios de, qué bien, has perdido peso, qué guapo estás, estoy guapo por perder peso, esta cara no la cambia el peso, y ahora yo digo, por qué cojones, tuve que aguantar ese tipo de comentarios y no decir eso, y a este señor decirle, pues tu papá la está llegando casi a la barriga, te has planteado en ponerte un cinto así, y es a lo que yo me refiero, por qué cojones, el peso tiene que ser un tema de conversación, yo no estoy mal, no me encuentro mal de salud, no es un peso incapacitante que esté en una cama postrada, y a eso es otra cosa, aparte, por qué te tienes que preocupar tú por mi puta salud, si no me preocupo yo, si voy al McDonald's y me pillo un Big Mac XXL, tres hamburguesas de un euro, unos nuggets de seis, y dos refrescos, por qué cojones tienes que venir tú a decirme a mí, pierde peso, mis amigos también tenían el puto defecto de decírmelo, hasta que un día, claro, los amigos tienen más confianza y si tienes que llamarles putas y cabrones, lo haces, y tan campante, y hasta que yo dije yo, el primero que vuelva a nombrar mi peso, se come mi peso en hostias, que es que ya estabas bien, joder, has adelgazado, has engordado, cuando tengo una puta báscula en mi casa, ya sé lo que peso y lo que no peso, por qué cojones me lo tienes que repetir tú, y gente que te ve todos los días, que yo cuando veo a alguien todos los días, ni caigo en si está más delgado, me acuerdo, pero nada, la gente tiene que monopolizar la conversación, y volviendo al tema del funeral, y yo decía, ay, cómo estás, que hace 10 años que no nos vemos, y dice, bien, bien, pero qué gordo, por favor, esa cara, esa papada, y yo, abran la sala de al lado porque se va a velar otro cuerpo, y lo más gracioso son los argumentos, es por tu salud, es por tu bien, chico, que tú antes, claro, es que saben que, que yo soy gordo comparado como era hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, pero es que hace 10 años, por ejemplo, tenía 19 años, no tenía 29 y tenía otro cuerpo, y aparte tenía el peso por debajo de la media porque pesaba 56 putos kilos y parecía un esqueleto andante, y ahora, luego tuve un peso normal y la gente me veía gordo y ahora tengo 6 kilos, 6 kilos de sobrepeso que los puedo perder en dos semanas eructando y ahora me tienes que comer la bola con que está gordo, está gordo, está gordo, está gordo, estoy como me ha dado la puta gana estar porque esa es otra puta cosa, existe un gimnasio, tengo dinero para apuntarme en un gimnasio, no se les ha ocurrido que si estoy gordo es porque no me da la puta gana de perder peso, por vago o por lo que sea, no me ha dado la puta gana, si yo de verdad me sintiera mal, si yo de verdad quisiera perder peso, yo sé cómo hacerlo y en vez de sacar al perro una hora y media lo saco tres y en vez de comer por la noche un McDonald's me hice una ensaladita y ni eso porque a mí la ensalada me engorda más por la noche, sí, pero es que no me da la puta gana y si quiero estar ahora en esta época comiendo mierda, comeré mierda y luego otra temporada haré lo que me salga del coño y si no vuelvo en mi vida a probar una verdura lo habré decidido yo, pero que nadie se meta en mi puta vida, yo reconozco, yo reconozco que he comentado el peso de la gente pero no así en plan que gorda estás sino que a lo mejor se va y yo tenía una amiga que éramos muy brujas las dos y estábamos todo el día y los uy que gordita está no, ha engordado, ha cogido entre nosotros pero no tengo que humillarte a ti a la puta cara y decírtelo, me lo callo y se lo comento a mi amiga en plan anécdota pero no te voy a humillar y te voy a decir estás gordo, estás gordo, estás gordo y a machacarte todos los putos días pues no, en serio, tenía que exorcizarme, tenía que contar esto, ¿qué les ha parecido lo que les he contado? a lo mejor soy un exagerado y debería tomármelo con humor pero es que no puedo tomármelo con humor es decir, estoy gordo y lo acepto, coño, y esto, y esto, no se va a ir de la noche a la mañana y no lo voy a hacer porque me lo diga nadie porque por ahora no me apetece, punto y se acabó.